Tema número 3. ¿Qué es el reglamento institucional? El Ministerio de Educación de Perú define el reglamento institucional como el instrumento de gestión organizacional que regula la organización y funcionamiento de la institución. Establece las funciones, perfiles, derechos y obligaciones, así como los estímulos y reconocimientos de estudiantes y egresados, directivos, docentes y personal administrativo que conforman la comunidad educativa. Del mismo modo, tipifica las faltas, infracciones y sanciones en concordancia con el marco normativo vigente y en consideración con los mecanismos de consulta y participación institucional. Este documento normativo establece lineamientos dirigidos a los diferentes miembros de la comunidad educativa, enmarcados dentro de la misión y visión institucional y se aprueba mediante resolución directoral. El reglamento institucional gestiona el buen funcionamiento de la institución educativa y expone derechos, deberes, sanciones y estímulos de los colaboradores y comunidad académica en general. Existe una estructura planteada por el Ministerio de Educación en cuanto a los mínimos que debe tener este documento, pero cada institución puede modificar elementos o añadir algunos más, de acuerdo con sus necesidades o contextos. La estructura mínima propuesta es la siguiente. Primero, datos generales de la institución, finalidad y naturaleza jurídica. Segundo, estructura organizativa, comunidades orgánicas y especificación de sus funciones, así como la interrelación interna y externa de estos. Tercero, instancias de participación institucional. Incluye descripción de su composición y funciones. Cuarto, perfiles de puestos. Quinto, deberes y derechos de la comunidad educativa. Incluye responsabilidades de los usuarios sobre el reporte de información. Sexto, infracciones y sanciones. Séptimo, estímulos y reconocimientos. Octavo, procesos de la institución que requiera para la prestación del servicio educativo. Incluir el mapa de procesos, objetivo y producto de cada proceso, unidad responsable, relación de articulación interna y externa. Noveno, anexos, organigrama. Sin embargo, existen estructuras más detalladas con algunos elementos adicionales. La siguiente es una estructura sugerida para el desarrollo del reglamento institucional. Primero, disposiciones generales. 1.1. Fines, objetivos y alcance del régimen institucional. 1.2. Creación y licenciamiento de IES. 1.3. Autorización de funcionamiento de los programas de estudios de la institución. 1.4. Autonomía, articulación con instituciones de educación superior y educación básica, cooperación nacional e internacional. 2. Desarrollo educativo. 2.1. Proceso de admisión, matrícula, modalidades de ingreso por exoneración, proceso de evaluación, promoción, titulación, traslados internos y externos de matrícula, con validaciones de estudios, subsanaciones, licencias y abandono de estudios. 2.2. Documentos oficiales de información. 2.3. Diseños curriculares, planes de estudio y títulos. 2.4. Programas de estudios autorizados y autorizaciones. Nuevas. 2.5. Programa de segunda especialidad. 2.6. Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo, investigaciones aplicadas e innovaciones tecnológicas. 2.7. Supervisión, monitoreo y evaluación institucional. 3.0. Organización y régimen de gobierno. 3.1. Planificación y gestión institucional. 3.2. Organización de la estructura orgánica. 3.3. Órgano de dirección. 3.4. Órganos de línea. 3.5. Órganos de asesoramiento. 3.6. Órganos de apoyo. 3.7. Del personal docente. 3.8. Del personal administrativo. 4.4. Derechos, deberes, estímulos, infracciones y sanciones de la comunidad educativa. 4.1. Contrato, derechos, deberes y estímulos del personal docente, personal directivo, personal jerárquico, personal administrativo y de apoyo. 4.2. Derechos, deberes, estímulos y protección a los estudiantes. 4.3. Infracciones y sanciones a los estudiantes. 4.4. Infracciones y sanciones al personal docente, personal directivo, personal jerárquico, personal administrativo y de apoyo. 4.5. Colocación y seguimiento de egresados. 4.6. Asociación de egresados, funciones y seguimiento. Ahora pasemos al número quinto, financiamiento y patrimonio. 5.1. Aportes del estado, otros ingresos y donaciones. 5.2. Patrimonio y el inventario de bienes de la institución. 6.6. Receso, cierre, transferencia y reapertura. 6.1. Del receso de la institución. 6.2. Del cierre de la institución. 6.3. Del cierre del filial. 6.4. Del cierre del programa de estudios. 6.5. De la reapertura y 6.6. De la transferencia, es decir, traslados.